La Navidad que tiene su origen en el Yul de los Nórdicos y la fiesta Saturnalia de los Romanos, ahora es una fiesta que fue absorbida por los cristianos y después se convirtió en un día lleno de regalos y familia. Esta época siempre se ve como un momento para disfrutar y ser felices, pero también, en muchas culturas alrededor del mundo, es una época de demonios, monstruos e historias de terror, por lo que en este video te diré algunos demonios y monstruos de la Navidad. Krampus, posiblemente el demonio más famoso de la Navidad, mitad cabra mitad demonio, tiene cuernos, pelo oscuro y colmillos, era una bestia que azotaba a la gente hasta volverlos buenos, tiene una cadena que arrastra por el piso y unas campanillas, así como una serie de varas de abedul para azotar niños malos y llevarlos hasta el inframundo. Su nombre se deriva de la palabra alemana Krampen, que significa garra y se cree que es el hijo de Hel en la mitología nórdica. Esta bestia legendaria comparte rasgos de otras criaturas de la mitología griega también, como los sátiros o los faunos. Su leyenda viene de una tradición navideña secular en Alemania, donde las celebraciones de Navidad comienzan a principios de diciembre. El Krampus es una contraparte del amable San Nicolás, azotando a los niños malos y metiéndolos en su saco para llevarlos a su guarida en el inframundo. Según el folclor de los países alpinos, el Krampus aparece en la noche antes del 6 de diciembre, conocida como Krampusnack o Noche de Krampus. El 6 de diciembre también es el Nikolaustag o Día de San Nicolás, cuando los niños alemanes reciben juguetes. En Austria, Alemania, Hungría, Eslovenia y la República Checa, hombres borrachos se visten de demonios y vagan por las calles persiguiendo a las personas en una especie de carrera de Krampus. La iglesia católica durante muchos años prohibió la presencia del Krampus y las escandalosas celebraciones en Navidad. Y durante la Segunda Guerra Mundial, los fascistas creían al Krampus como algo vil creado por los socialdemócratas. Pero el Krampus parece estar reapareciendo en algunos países gracias a la cultura pop, ya que la gente busca celebrar estas fiestas navideñas de formas poco tradicionales. Estados Unidos poco a poco se ha ido sumando a la moda de las fiestas de Krampus y en Austria se intenta comercializar con este personaje, vendiendo chocolates, figuras y cuernos. Frau Perchta Es una deidad terrorífica en el paganismo propio de la zona de los Alpes alemanes y los eslovenos. Su nombre puede significar la que brilla y está relacionada con la fiesta de la Epifanía, que es el 6 de enero. Este ser tiene comúnmente dos representaciones. La primera es una mujer bella, vestida de blanco, y la otra es una anciana maléfica y horrenda. Tiene un solo pie gigante que a veces es llamado pie de ganso o pie de cisne y tenía la capacidad de adoptar formas animales. Frau Perchta vigila el cumplimiento de algunos tabúes culturales como la prohibición de hilar durante los días de fiesta y se aparece en los 12 días entre la Navidad y la Epifanía, sobre todo en la duodécima y última noche. Puede saber si los niños y jóvenes de las casas por donde camina se han comportado bien y habían trabajado durante todo el año. Si lo habían hecho, lo recompensaba con una pequeña moneda de plata al día siguiente dentro de un zapato. Si eran niños malos, esta especie de bruja extraía el estómago y las tripas de los pequeños y lo rellenaba con paja y piedras. Grilla Este es uno de los seres folclóricos más antiguos de la mitología islandesa. Se trata de un gigantesco y terrorífico monstruo que vive en las montañas de Islandia y que en Navidad coge su saco y baja a los pueblos en busca de niños que se hayan portado mal. La leyenda de Grilla se ha utilizado para asustar a los niños islandeses durante siglos, diciendo que con ellos prepara su plato favorito, el estofado de niños desobedientes. Grilla en un principio no estaba relacionada con la Navidad hasta el siglo XVII, momento en el que además comenzó a ser considerada madre de los trece Jolas Veinar, que son seres descendientes de trolls que hacen travesuras y con el tiempo estos se fueron deformando hasta convertirse en los ayudantes de Santa. En la leyenda de Grilla se dice que se casó tres veces y su tercer marido, Lepa Lowy, se fue a vivir con ella en una cueva en los campos de lava de Dimurborgir, con sus hijos y el gran Yolakoturin, del que hablaré en un momento. Su historia se representa en obras de teatro islandesas durante la Navidad y aunque muere al final ella seguirá aterrorizando a los niños. Algo curioso es que en la nueva serie de Netflix de Sabrina, Grilla es mencionada como una bruja y madre de los hijos de Yol, espíritus de niños que se meten en las casas desprotegidas de las brujas para hacer bromas. Yolakoturin o el gato de Yol, es un enorme gato del folclore islandés que vaga por el campo nevado durante la época navideña y es bastante perverso, ya que devora a las personas que no han recibido nuevas ropas que vestir antes de Nochebuena. Así que fue un devorador y asesino de vagabundos y gente pobre, para salvarlos se les debía dar caridad regalándole ropas nuevas a estas personas. El gato de Yol se ha asociado también con otras figuras del folclore islandés, se dice que es la mascota de la gigante Grilla y sus hijos. La amenaza de ser comidos por el gato era usado comúnmente por los granjeros para incentivar a sus trabajadores que al terminar sus trabajos antes de Navidad recibían ropas nuevas. Aunque esta criatura se menciona como una tradición antigua, sus relatos y escritos solo han sido localizados hasta el siglo XIX. Calicánzaros. Estos son parecidos a los goblins y sus leyendas se encuentran en Grecia, Bulgaria, Serbia, Albania, Bosnia y Chipre. Los calicánzaros viven bajo la tierra y su trabajo es entrelazar las raíces de los árboles del mundo, pero salen a la superficie durante los 12 días de Navidad, del 25 de diciembre al 6 de enero. No hay una descripción como tal de ellos, ya que existen variaciones regionales en cuanto a su apariencia. Los griegos imaginan a estos seres con algunas partes de animales como cuerpos peludos, patas de caballo o colmillos de jabalí. Su olor es nauseabundo y son predominantemente masculinos, a menudo con características sexuales sobresalientes. Son criaturas nocturnas y hay varias formas de protegerse de ellos. Uno de esos métodos era dejar un colador en la puerta de su casa. Ellos contarían los hoyos en el colador con dificultad hasta que el sol saliera y se irían. Aunque una de las más famosas formas de repelerlos se contradice con esta anterior. Y es que ellos no pueden contar hasta el número 3 porque es un número sagrado. Así que solo debemos pronunciar ese número y ellos se suicidarán. Según la leyenda, cualquier niño nacido durante los 12 días de Navidad estaba en peligro de transformarse en un calicánzaros durante temporadas navideñas comenzando su edad adulta. Un antídoto para esta maldición era atar al bebé con mechones de ajo o paja y chamuscar las uñas de los pies del niño. Mary-Louis o la yegua zombie de la Navidad. Esta macabra y siniestra yegua esquelética con cuerpo pútrido y una túnica es una tradición galesa. Este ser se levanta de entre los muertos y deambula por las calles con acompañantes que también son seres recién salidos de la tumba para recordarles a los vivos su existencia. Mary-Louis solo tiene un objetivo y es entrar en las casas, por lo que para mantenerla alejada debes participar en una batalla de ingenio contra este ser. Esta batalla es en rima por lo general y en la víspera de año nuevo. Es una tradición donde la yegua no muerta está representada por un titiritero que desfila con el cráneo de un caballo en un poste cubierto con una tela blanca por las calles de Reino Unido. Namahage. Es todo un ícono dentro del folclore japonés, porque no iba a ser un video de monstruos y demonios sin meter a Japón. El Namahame es un yokai de aspecto aterrador que odia a los consentidos y niños mimados. Siempre lleva consigo un chubasquero de paja o mino y se le representa con cara demoníaca oriental, con cuernos y colmillos afilados y llevan en su mano un cuchillo largo de pelar o un machete de mano. El día de año nuevo, el Namahame aparece sin avisar en las puertas de las casas en las que habitan niños, jóvenes y adultos que sean mimados, llorones, holgazanes, vagos o consentidos y les grita. ¿Hay algún niño llorón? ¿Algún vago bueno para nada? ¿Algún niño que rehúsa obedecer a sus padres? Los más jóvenes reciben un regaño solamente por este yokai, pero los más grandes tienen un peor destino, ya que los atrapa por las piernas y les comienza a pelar las plantas de los pies. La Befana en Italia o Babushka en Rusia. Esta figura del folclor se vincula con las festividades navideñas, ya que según la leyenda, la Befana visita a los niños de la noche anterior a la epifanía que es el 6 de enero para rellenar los calcetines colgados para darles dulces, chocolates y juguetes. A los malos solo les da un trozo de carbón. Es descrita como una anciana que vuela sobre una escoba. Su origen viene de la historia popular de los reyes magos que iban en camino a Belén para llevarle regalos al niño Jesús. Estos reyes magos se habían extraviado y se encontraron una anciana. Esta los atendió y le regaló dulces. Ellos en agradecimiento le pidieron que los acompañara en la búsqueda del niño Jesús y a pesar de la insistencia, la anciana no salió de su casa. Pero más tarde, cuando ellos se habían ido, se arrepintió y salió tras ellos con un cesto de dulces, pero no logró encontrarlos. De esta forma, se fue parando en todas las casas que encontraba y regalaba chucherías a los niños con la esperanza de que alguno fuera el pequeño Jesús. Desde entonces, la Befana vagaría por el mundo haciendo regalos a todos los niños para hacerse perdonar el no querer conocer al niño Jesús. Perg Futhard. Este es un personaje que acompaña a San Nicolás durante sus viajes. Reparte trozos de carbón y azotes a los niños malos mientras que Santa da regalos a los niños buenos. Muchos dicen que es el esclavo de San Nicolás. Es conocido principalmente en las regiones del norte y este de Francia y en el sur de Bélgica, aunque hay personajes similares en toda Europa. La leyenda viene desde el año 1150 y cuenta que Perg Futhard era un carnicero que capturó a tres niños adinerados y le rasgó la garganta hasta desangrarlos. Después, los cortó en trozos y los guisó en un barril. Pero San Nicolás descubre este crimen y revive a los niños. Tras esto, somete a Perg Futhard y este se arrepiente de sus crímenes y se convierte en el compañero y ayudante de San Nicolás. Otra versión dice que San Nicolás lo obliga a ser su ayudante o esclavo para pagar por sus crímenes. Se le describe como un hombre de cara siniestra con túnica oscura, pelo descuidado y barba larga. Tiene un látigo, un palo largo y un puñado de varas. A veces se le representa con una mochila de mimbre donde coloca a los niños para llevárselos. Es representado con la cara negra, pero al ser esto racista, se fue tratando de cambiar su apariencia o disfrazando este hecho, afirmando que es porque limpia las chimeneas que usa Santa. Si les gustó este video, no se vayan sin darme un like en la manita, suscribirse al canal si todavía no lo hacen y compartirlo por todo el mundo. He estado tomando unas vacaciones de todo y también organizando el nuevo contenido del canal para este nuevo año. Por eso no he subido videos, se vienen cosas buenas. No olviden seguirme en mi Instagram donde comparto noticias de libros, mitología y mi vida diaria que no comparto en este canal. Los links en la descripción. Les mando un fuerte abrazo a todos y feliz Navidad. Les habló Rubén Caballero.